Bien, pues comenzamos la sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, correspondiente a este miércoles 3 de junio de 2015. Agradecer a todos su presencia y comenzamos con el orden del día. Punto primero, dictamen de la Comisión Informativa de Política Territorial sobre la aprobación definitiva del expediente para llevar a buen fin la sustitución del sistema de actuación previsto de forma principal, compensación para el área de suelo urbano no consolidado, denominado UEA 7A1 Valdez-Sevilla, por el sistema alternativo de cooperación. Expediente promovido por este excelentísimo Ayuntamiento, según memoria firmada por el arquitecto don Pablo Herrera Grau. Señor alcalde de la Comisión Informativa de Política Territorial, visto los anteriores resultando y considerando, los cuatro votos a favor, tres del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida y un voto en contra del Grupo Municipal del Partido Popular, tuvo a bien de instaminarlo federalmente y proponer al excelentísimo Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos y procedimientos. Primero, desestimar la única alegación formulada por doña Nuria Pacheco de Dios, presentada en este excelentísimo Ayuntamiento el día 27 de febrero de la actual, con número de registro de entrada de documentos 765 en todo su contenido, en base a las consideraciones establecidas por el arquitecto redactor de la memoria objeto de este expediente, don Pablo Herrera Grau, y el informe emitido por el señor secretario e incorporado al expediente el día 19 de enero del actual. Segundo, proceder a la aprobación definitiva del expediente para llevar a buen fin la sustitución del sistema de actuación previsto, de forma principal, para el área de suelo urbano no consolidado, denominado UEA 701 Valer de Sevilla, por el sistema alternativo de cooperación, de conformidad con lo establecido en el artículo 125.1 de la citada Ley 702, de 17 de diciembre, de ordenación germanística de Andalucía. En tercer lugar, proceder a su publicación en el boletín oficial de la provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 del texto consolidado de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Y, por último, dar cuenta del contenido de este expediente a los interesados que han comparecido en el mismo y a todas las personas como propiedades en el ámbito territorial de esta unidad de ejecución ya considerada. Bueno, no voy a entrar en profundidad, porque este tema ya se vio cuando se aprobó inicialmente por este pleno. Se ha realizado la exposición pública, como ha comentado el señor secretario, solo ha habido una alegación, lo cual yo creo que es bastante elocuente del amplio consenso que existe por la inmensa mayoría de los propietarios, que son más de 60, respecto a la medida que se toma y que lo que pretende es encarar de forma definitiva una solución para esta urbanización después de más de 30 años. Por tanto, entiendo que el camino escogido es el correcto y que, con la aprobación definitiva que se realiza hoy, se sientan las bases para que en un periodo prudencial pueda haberse completada esta actuación y normalizada totalmente. Totalmente. Me parece también oportuno el que se haga en este momento, porque, como digo, de lo que se trata es de agilizar todo este proceso y no esperar a la constitución de la nueva corporación para su aprobación. Sí que será, lógicamente, ya la nueva corporación es la que tendrá que ejecutar por el nuevo sistema de cooperación lo que es el desarrollo de la actuación pertinente para completar el desarrollo urbanístico de esta urbanización de Valdez-Sevilla. ¿Intervenciones? ¿Estamos de acuerdo con lo único que decimos a la hora de recibir el dinero de los vecinos que se tuvieron casos de peligro al ente para dar la cantidad de facilidades? Eso ya se les comunicó a los propios vecinos y prueba de ello, pues, como digo, es el hecho de que no se ha presentado ninguna alegación. Se tuvo una reunión y ya se les explicó que se buscaría la fórmula que fuera menos gravosa en lo que es el montante total de la actuación y luego ya individualmente, caso por caso, pues, ver también las formas de pago más adecuadas para ajustarse a las circunstancias concretas de cada persona. Muy bien. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Tres. Se aprueba, por tanto, por ocho votos a favor y tres en contra. Punto segundo. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Económica y Social sobre la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria el 21 de mayo de 2015 y relacionado con la designación de las fiestas locales de este municipio de Aracena para el ejercicio de 2016. Señor alcalde, presidente. Dada cuenta de la moción de la alcaldía sobre necesidad de ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria el día 21 de mayo del 2015, por el cual se aprobó la designación de las fiestas locales de este municipio de Aracena. Para el ejercicio de 2016, la Comisión Informativa de Política Económica y Social, por unanimidad, todavía indistaminarlo favorablemente y proponer al excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar en todo su contenido acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión de 21 de mayo de 2015 y promover como fiestas locales para el ejercicio próximo, año 2016, la festividad de San Blas Obispo y Marte el día 3 de febrero próximo y el lunes de las fiestas mayores de Aracena, 29 de mayo del mismo año. Efectivamente, como todos los años, se trae a la consideración del pleno este asunto que viene también a este pleno de hoy y como ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno, porque el plazo otorgado por la Junta de Andalucía para que los municipios comuniquen sus acuerdos creo que terminaba a finales de mayo. El eliminaba el 26 de mayo, señor alcalde. Efectivamente. Por tanto, se ha tenido, teniendo en cuenta, pues las circunstancias de elecciones y demás. Le dijimos que si no había inconveniente, nos dijo que muy bien que entraban y que nada más que se ha ratificarse, porque quedaban pendientes una serie de municipios, como engloba a todo Andalucía, no hay problema y que probablemente dentro de un mes se publicaría en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Muy bien. Pues aquí tampoco hay ninguna novedad, porque como suele ser habitual y tradicional, pues se designan el 3 de febrero, día de San Blas, y el lunes de la feria de agosto, que en este caso es el 29 de agosto, teniendo en cuenta que la feria de 2016 va a ser un tanto tardía en cuanto a que la semana antes sería muy temprana. Quizás el día más tarde, a partir ya del año siguiente, se empezaría a ganar un día cada año, teniendo en cuenta que el año que viene también es bisiesto y correndoso. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto tercero. Dictamen de la Comisión Informativa de Política Económica y Social sobre la aprobación de la rectificación general del inventario de bienes, derechos y acciones de este ayuntamiento. Señor alcalde presidente, he dado cuenta de la moción de la alcaldía sobre la necesidad proceder a la rectificación general del inventario de bienes, derechos y acciones de este excelentísimo ayuntamiento, redactada por la entidad contratada para tal fin, arcos, certificaciones energéticas e inventarios SL, de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 60 y 61 de la ley 799 de 29 de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía, los artículos 97 a 100 del decreto 1806 de 24 de enero, con el que se aprueba el inventario, el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, el artículo 3602 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568-86 de 28 de noviembre y el artículo 33 del reglamento de bienes de las entidades locales del Estado español, aprobado por el Real Decreto 1372-86 de 13 de junio, la comisión por tres votos a favor del Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones, una del Grupo Municipal de Izquierda Unida y otra del Grupo Municipal Popular, tuvo bien de instaminarlo favorablemente y proponer al excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos y procede. Primero, aprobar la rectificación general del inventario de bienes, derechos y acciones de este excelentísimo ayuntamiento, redactada por la entidad contratada para tal fin, arcos, certificaciones energéticas e inventarios seres, cuyo contenido es el siguiente. Epígrafe primero, uno, bienes inmuebles urbanos, 197, valor 26.398.306. Epígrafe uno, dos, bienes inmuebles inmuebles rústicos. Número de bienes 53, valor 13.037,96. Epígrafe segundo, derechos reales, cero. Epígrafe tercero, bienes de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. Número de bienes 177, 2.613.783 euros. Epígrafe cuatro, uno, valores mobiliarios, uno, 2.104.054 euros. Epígrafe cuatro, punto dos, créditos y derechos de carácter personal de la corporación, cero. Epígrafe quinto, vehículos, número de bienes 20, 118.300 euros. Epígrafe sexto, son los semovientes, que ya no existen hace mucho tiempo, porque los semovientes eran los muros de las carrozas que iban del matadero a la plazada Bacto. Esto ya no existe. cero. Epígrafe séptimo, muebles no comprendidos en otros epígrafe, 4.195, con un valor de 422.271. Epígrafe octavo, bienes y derechos revestibles, 41, que son las concesiones que no tienen valor. La suma total son número de bienes inventariados, son 4.684 y el valor son 29.567.802. Bueno, aquí sí que hay una novedad con respecto a lo que ha sido habitual al finalizar cada legislatura, en donde se hace una rectificación general del inventario municipal, con el cual cierra su recorrido al frente de este ayuntamiento una corporación y es el que le entrega a la corporación entrante. Hasta ahora, pues, ese inventario se mantenía desde secretaría y hay que agradecer al secretario el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Pero en esta ocasión lo que se ha hecho, porque entendíamos que era necesario para el ayuntamiento, es, sobre todo porque es un trabajo, no solo para ahora, sino que va a servir como herramienta de trabajo para el futuro, el que se ha encargado un inventario completo y exhaustivo de todo el patrimonio y, por tanto, de todos los bienes municipales. Se ha encargado una empresa especializada que ha realizado durante aproximadamente tres meses ese trabajo, donde se han documentado todos los bienes municipales, tanto inmuebles como de otras categorías, como ha relatado el señor secretario, donde se ha realizado, además, por técnicos especializados, una valoración de los mismos y donde, además, este nuevo inventario de todo el patrimonio municipal se incluye en una herramienta informática que va a permitir el que, a partir de ahora, sea mucho más fácil el tener un mayor control de los mismos y también una mayor capacidad de manejo de ese inventario, tanto a la hora de realizar altas como bajas y que en un futuro no haya que realizar un trabajo tan exhaustivo como el que se ha realizado en este momento. Yo creo que es un trabajo muy importante porque, de esta forma, pues los bienes municipales están mucho más controlados e inventariados. También es un ejercicio de mayor transparencia en cuanto a lo que es el patrimonio municipal para que se tenga conocimiento por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, por parte de todos los grupos políticos. Y creo que también, y en ese sentido, creo que tiene que ser un orgullo, pues el trabajo que se ha realizado en todos estos últimos años porque realmente, sobre todo cuando vemos, como he comentado en otras ocasiones, la ruina económica de muchos ayuntamientos, pues en el caso del ayuntamiento de Aracena, no solo cuenta con unas cuentas saneadas, sino también que se ha tenido en todos estos años un importante aumento del patrimonio municipal que quedará para los aracenenses y quedará para el disfrute de toda nuestra ciudadanía. Un ayuntamiento que, por tanto, tiene más medios para prestar mejores servicios al conjunto de la ciudadanía, lo cual yo creo que es un orgullo del trabajo que se ha realizado, de que se ha administrado con honradez y con eficacia y que se ha mejorado lo que es el patrimonio municipal para bien del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Aracena y de sus aldeas. Y que, a partir de ahora, pues como digo, está incluido en un completo inventario que va a ser más fácil para su accesibilidad y, lógicamente, como digo, también a la hora de proceder a su actualización periódica. Por tanto, lo que se trae a consideración es este inventario que será el que se entregará a la nueva corporación entrante. Yo tengo una duda que me ha llamado la atención, porque yo no vine a la comisión informativa, pero en los inmuebles rústicos la finca La Nava no se ha enajenado, sigue siendo propiedad municipal. Es que me resulta muy extraño que el valor sea 13.000 euros, el total de los inmuebles rústicos. O sea, digo, algo pasa, no sé, ¿no os parece un poco? Me imagino que se habrán utilizado ciertos baremos. Pero una finca de, ¿cuántas hectáreas tiene? 30 y tantas, ¿no? 40 o por ahí, ¿no? Es una finca grande. De todas formas, la intención de esta alcaldía es que se haga una exposición pública de este inventario, de tal forma que si algún ciudadano o se detesta algún error, como podría ser en este caso, o alguien detecta algún bien que se ha podido no dar de alta o que se ha dado de alta y no se debería dar de alta, como digo, se pretende hacer una exposición pública para, en su caso, depurarlo y que esté lo más completo y lo más ajustado posible. ¿8.000 euros? ¿8.000 euros? Pues me parece poco, ¿eh? No sé, ¿cómo? De todas formas, lo que se ve... Como no hay problema, pues como se tiene que ver precisamente el inventario a exposición de la nueva corporación durante cinco días, pues podrías considerarlo como una alegación... De todas formas, igualmente, como digo, el inventario, el valor del inventario, lo importante del inventario no es la valoración que se da a los bienes, porque la inmensa mayoría de esos bienes son bienes que no se van a enajenar nunca, pues desde el teatro al polideportivo, por poner un ejemplo, lo importante es que se inventaríen, que se tenga constancia de la existencia de esos bienes y que, por tanto, exista un mayor control de los mismos. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? ¿8. ¿Abstenciones? Los puntos cuarto y quinto, si les parece, los podemos ver conjuntamente, porque se tratan de procedimientos que es obligatorio el realizar por este pleno, también, en este caso, por la corporación saliente y de cara a lo que va a ser la constitución de la nueva corporación. Se trata del dictamen de la Comisión Informativa o de los dictámenes de la Comisión Informativa de Política Económica y Social relacionados con la aprobación de los modelos de declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les pueda proporcionar ingresos económicos para los miembros de la nueva corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 75.7 del texto consolidado 7.85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y sobre la aprobación de los modelos relacionados con la declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo de los miembros, igualmente de los miembros de la nueva corporación, de conformidad con el mismo artículo de la citada ley. Son los modelos que tiene que cumplimentar la nueva corporación. Son exactamente iguales que los de hace cuatro años, pero la normativa, la ley exige que se aprueben cada cuatro años y de cara a la nueva corporación que llega. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. ¿Los dos, señor Alfonso? Sí, entiendo que los dos. Muy bien, pues, siendo un pleno extraordinario, no han más asuntos que tratar, agradecer a todos su presencia. No es el último pleno de la corporación tampoco. Habrá uno más para, precisamente, aprobar las actas de este y de los plenos que se han celebrado y cuyas actas no se han aprobado todavía, en concreto, del pleno ordinario de marzo y del extraordinario que se realizó a finales de abril. El de las elecciones tres y el de cuatro. Exactamente, son cuatro plenos, el ordinario, los tres extraordinarios que se han ejecutado y no puede haber más puntos porque tiene la corporación saliente, tiene que aprobar las actas, no puede dejar actas sin aprobar a la corporación. Podéis hacer la despedida, lo que queráis, discurso, pero ya no entran en actas. Es una cosa que se queda en el recuerdo de las almas. En cualquier caso, pues agradecer a todos. Yo creo que también el pleno de hoy, aparte de lo que han sido las cuestiones meramente formales de cara a la nueva corporación, pero también ha venido asuntos que demuestran que esta corporación ha estado trabajando y está trabajando hasta el último momento de su legislatura y trayendo asuntos y aprobando asuntos en este pleno. Así que gracias a todos y quedamos convocados para esa última sesión que será posiblemente el lunes que viene. Tenemos que verlo todavía. La hora. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.